Las muchachas de la SUG 17 señalaron este domingo que se sienten satisfechas por su participación en el Mundial de Costa Rica. Tras haber culminado esta experiencia, las jóvenes señalaron que desean ser fichadas por equipos extranjeros, debido a que en el país el fútbol femenino no es visto con suficiente seriedad. Desde Caracas, en la cámara de Erwins Blanco, Luz Rodríguez, Notiminuto.